bueno hermosas pues así es como yo monto un pastel si me vas a preguntar por esa base cuadrada ese soporte ve al canal de recetas a Leli Amada ahí ella lo tiene y explica muy bien cómo hacerlo yo de ella lo aprendí y bueno pues así es como monto un pastel esto es en tiempo real obviamente antes de estos pasos hay un proceso a veces de días verdad este tanto para hornear para enlechar para preparar y todo eso pero así es como se ve en tiempo real yo para decorar este pastel que fue de tres pisos 85 porciones pues prácticamente ocupé un día para buscar la decoración otro día horneé y otro día este pues ya lo decoramos y pues mi esposo es el que me ayudó a entregarlo miren aquí pues corto los popotes yo mido un popote en el centro y de ahí corto todos iguales así es como me ayudó mi amiguita alma así me enseñó y de que ella me enseñó como ella es bien fregona para hacer los pasteles pues yo este como me enseñó ella así lo hago y he mejorado mucho en mis pasteles de pisos no digo que no me quede quedar un poquito chueco verdad porque no soy doña perfección pero ahí vamos miren qué bonito ahí me dan unos nervios y fíjense que digo ay no que no me quede chueco que lo tiré yo en su lugar y me queda chudito pero miren finalizado así quedó espero que les haya gustado este mini videito nos vemos en otro bye bye bendiciones